Con este nuevo consejo se va a reforzar la estrategia NEX, una estrategia que lo que pretende es una relación fluida con esos ciudadanos y ciudadanas navarras que viven en el extranjero. Por un lado, porque entendemos que hay que mantener vivo ese sentimiento de pertenencia que exhiben y facilitarles información y herramientas para que puedan tener los mismos derechos que las personas que viven en la comunidad foral, tal y como se expresa en la ley foral. Y, por otro, porque dentro de lo que llamamos Navarra en el mundo está claro que estas personas ejercen como de las mejores embajadoras y embajadores de nosotros mismos, de esa marca navarra en este mundo global. Por ello, era imprescindible, tal como decía la ley, articular un sistema de relación estable con un registro y participado de las comunidades que existen repartidas en el mundo. En la actualidad en Navarra, Navarra tiene unas 20 comunidades navarras en el exterior, varias de ellas en países en el extranjero y otras dentro del Estado español, que, como digo, para nosotros son un activo importante para ese bien común de Navarra y son esos interlocutores referentes en materia de cuestiones de ciudadanía navarra en el exterior. Estas comunidades tendrán un peso importante en el consejo que ahora vamos a constituir, tendrán entre las 18 vocalías que tiene este consejo que echarán a andar a principios del año 25.